El episodio prohibido de los Simpson que mató a uno de los protagonistas, años después los guionistas lo usaron de inspiración. La inmensa popularidad de los Simpson les ha llevado a ser objeto de infinidad de teorías, análisis detallados y de búsqueda de todo tipo de guiños o referencias. Tiene mérito, siendo una serie sin una trama lineal donde lo que sucede rara vez suele tener repercusión futura. También le ha permitido ser objeto de conspiraciones y leyendas urbanas que algunos han dado como ciertas. Es el caso de la popular historia sobre el capítulo de los Simpson que fue prohibido en los primeros compases de la serie. En los diversos rincones de internet de hace una década se empezó a hacer viral un relato que describía un capítulo que iba a aparecer en la primera temporada, escrito por el propio Matt Groening, que iba a suponer un cambio radical en el tono por la muerte de uno de sus personajes. Death Bart iba a ser un episodio donde el primogénito de la familia Simpson hace de las suyas durante un vuelo, rompiendo por accidente una ventana del avión y saliendo despedido. El joven fallece y el resto de la familia entra en duelo durante el resto del episodio, mientras que la animación se va volviendo más experimental y fotorrealista para mostrar el cuerpo fallecido de Bart. Fox habría parado los pies a la emisión de este episodio ya realizado, motivo por el que su número figura en los registros de producción aunque nunca se hubiese visto, y los guionistas habrían aceptado no hablar nunca más del mismo. La muerte que nunca fue. Sería toda una historiaza si fuese cierta. Death Bart nunca sucedió en ningún momento, fue todo una invención en forma de relato creepypasta, un tipo de historia corta popular en internet, que intenta asustar a través de trastear los límites de realidad y ficción. Un usuario elaboró concienzudamente la historia del episodio y su compleja producción y la colgó en el ciberespacio, volviéndose popular y pasando a ser parte del imaginario colectivo para algunos.